Los fichajes oficiales, acá lo veníamos manejando, estaba muy cerquita de concretarse una que le mostrábamos ahí oscurito, ¿se acuerdan? Bueno, finalmente se concretó y esta va a ser la defensa que tiene Bilster Mann. Ya está, por lo menos hasta donde entiendo, 100% cerrada la defensa de Bilster. O sea, no van a haber más refuerzos que vayan a zona defensiva. ¿Quiénes son? Me parece interesantísimo. Laterales derechos, ¿qué tiene hoy Bilster? Widen Saucido, que es el refuerzo, digamos. Tenemos Robson dos Santos, laterales izquierdos, lo tiene a Marvin Bejarano, que también puede hacerte la de central izquierdo o segundo central, si has jugado por lo menos esta última temporada. A Francisco Rodríguez y tienes cuatro centrales. Echeverría, Santiago Echeverría, que es la novedad. La novedad. Todavía no ha sido confirmado por el club, pero bueno, hemos podido indagar y hacer algunas llamadas. Y de ambos lados me dicen, entonces, ya está, pues, ya está. Solo falta la firmita, pero ya está todo listo. Castillo, Gonzalo, que viene del tigre, lo veníamos anunciando ya. Martín Chiaty, que se queda. Y claro, el que todos quieren y que todos dudan, que quieren saber qué va a pasar, es Julián Velásquez. Que es uno de los mejores, si no el mejor defensor de la temporada. Y que hoy lo tiene Bilster y que tiene contrato hasta diciembre del 2024. Y que el ocho, que va a comenzar la pretemporada de Bilster, se tiene que presentar. Para sacarlo, Julián, tienen que llamar al club, sentarse en una reunión, quedar en un acuerdo para romper y desvincular el contrato. Por ahora entiendo que eso no ha pasado. Bilster Man cuenta con Julián Velásquez y esta es la defensa que va a tener, por lo menos hasta ahora, Bilster Man el 2024. Creo que igual Julián Velásquez quiere quedarse acá en Cochabamba. Y para mí no habría ningún problema, a excepción de que pase algo de último momento. Lo que pasa es que hay una mala costumbre, ¿no? Ha pasado, con Marcelo Suárez, acuérdense, que hay abogados, los representantes dicen... Los intermediarios. ¿Por qué no vas por el camino rocoso, digamos, no? Por el empedrado, para salir por el camino antiguo. Bueno, en este caso entiendo que Julián no tiene la intención de ir de forma, digamos, anti... A ver, ¿qué sería? Anti-ética. Anti-ética. Pero ¿cuál es la mala costumbre de algunos clubes? Es también de querer traer a estos jugadores absolutamente gratis. Yo leí hace un momento de nuestro amigo Manu de Tikai, que según la información que él tiene, Bolívar tenía la intención de que Julián demande al club por el pago de deudas, que allá le han abonado, además, entonces, por eso se ha retrasado, según él, las negociaciones con Bolívar, que ahora tendrá que acercarse al club, como dijo Gabo, para poderse llevar al club. Es lo más correcto, ¿no? Ahora, tú ves esta conformación solamente de la línea de la defensa, digamos, de Wilsterman, y hay muchos extranjeros, ¿no? También eso es algo que, recordemos, solamente se inscriben seis. Extranjeros, extranjeros como tal, con las reglas que conocemos, solamente dos. Claro, pero con las reglas que se están anunciando, que ya tendrían que estar en vigencia desde el 2024. No, 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 eso es una propuesta que no está aprobada todavía. Y hasta donde sé, van a haber varios clubes que van a levantar la voz y van a evitar que esto se pueda dar. Si tú cuentas acá, los extranjeros solamente figuran como extranjeros, Julián Velásquez, que es argentino, y Gonzalo Castillo, que es uruguayo. Santiago Echeverría, nacionalizado, naturalizado, nacionalizado, no está bien dicho. Yo también lo he utilizado ese término, pero me han corregido. Y dicen que naturalizado es el nombre correcto. Es que nacionalizado tiene una connotación distinta. Distinta, claro. Ahora, Robson es brasileño, pero también creo que tiene papeles bolivianos, esposa boliviana. Y en realidad ya está más de cinco años acá. Ese es un cochabambino, ¿no? ¿En serio? Es más, sabe hacer sopita marita. Y así el pancho, igual. También. Pero hay un detalle con Santiago Echeverría. Santiago Echeverría no es boliviano porque ha cumplido un plazo en el país. Es boliviano porque su hijo es boliviano. Nació en Cochabamba. Y ese es un vacío que no hay en la regla o en la propuesta que han hablado. Se habla de una cantidad de tiempo, pero ¿qué pasa si tú tienes un hijo boliviano? O tu familia es boliviana. Me parece que ahí no entra tanto en rigor el tema del plazo. Es más, creo que hasta para la selección boliviana, si tú tienes un hijo, no te piden que haya un tiempo en la permanencia en el país. Creo que sí. ¿Me queda la duda? Para la selección creo que sí se requiere los cinco años de estar día. Más allá de que tu hijo sea boliviano. Sí, más allá. ¿Pero está así escrito? Ahí me queda la duda. Por eso te digo. He intentado buscar el fin de semana, no he encontrado más. Pero vamos a ver detalle a detalle, uno a uno, cuáles son los refuerzos de Bilster Man. Arrancamos con el primero, por favor, el que ustedes quieran, pónganmelo en pantalla. ¿Quiénes son los nuevos jugadores, las nuevas caras de Bilster? Él es Gonzalo Castillo. Viene del Tigre, Tigre campeón. Aparte vi muchos mensajes con muchísimo cariño, como lo despedían del Tigre. Se ganó el corazón de hinchada en el Tigre. 33 años, 1'79 de alto. No es tan alto para ser el central. Ha jugado en el Terro Largo de Uruguay, Atenas de Uruguay, Deportivo Maldonado de Uruguay, Torque, Progreso en Uruguay. Y su último club fue el Tigre, en el que fue campeón. Pero es un defensor que tiene una interesante forma de jugar. Es muy tranquilo a la hora de salir. Pero me llama la atención su estatura, por uno de los datos que maneja en internet. Pensé que era más alto. Claro, pero de todas formas, si tú ves tal vez, como planteaba Bilster Man, la necesidad de tener un reemplazo en esa posición. Yo siento que le va a hacer muy bien a Bilster, especialmente no solo porque Julián Velásquez ahorita esté o en un futuro no llegue a estar, sino también porque necesitas reemplazos en salida para esa posición. Y desde que ha llegado Gonzalo Castillo ha sido titular en el Tigre, hasta su lesión de hace algunos meses que lo ha alejado de la titularidad, pero siempre ha sido considerado uno de los mejores centrales del país, desde que ha llegado hasta esa lesión, bueno, que lo ha tenido a mal traer, pero nivel tiene, por supuesto, para rendir en cualquier equipo. Y además que ha sido titular, digamos, todo lo que mencionas es un dato no menor. Pero sabes que creo, yo además de la lesión, creo que algo que le ha jugado en contra es ser extranjero. Jugó bien Pedraza, levantó mucho Pedraza y con Jusino como capitán, digamos, su cupo quedó marginado. Y no me llamaría la atención de que le toque sentarse un buen rato en Bilster también, entendiendo que si se queda Julián, me imagino que la primera opción va a ser él, y puedes contar con Kiaty, que jugaría como boliviano, con Echeverría, que jugaría como boliviano, antes que Castillo. Ah, sí, claro, claro. Pero tengo los centrales. Entonces, ahí podría, digamos, ser la pieza a cambiar a, a menos que, claro, Julián salga, y ahí podrías decir, bueno, el reemplazante natural de pronto va a ser Gonzalo Castillo, o será de Echeverría, pero bueno, ahí puedes ir ya jugando. De que sí tiene cuatro centrales y de ahí son dos extranjeros, eso puede pesarle a la larga, al tema de cómo jugar, a quiénes rotar, pero sí tienes jugadores que juegan como boliviano. Si les sale, a ver, si aprueban esta regla de extranjeros, Bilster Mábal va a estar en serios problemas. No solo Bilster Mábal, muchos clubes van a estar en problemas, porque hay clubes que han hecho un contrato largo con ciertos jugadores, pensando que los iban a tener, ¿no? Por esa misma razón, yo creo que no se va a aprobar esta situación en el Consejo de la División Superior. O se va a aprobar para el año, digamos. O que sea paulatino, ¿no? Eso es lo que proponen algunos clubes también. Y sigan jugando, a partir del año se reduzca uno, otro, otro, otro. Y que tal vez se vean mejor las cosas, ¿no? Porque como mencionabas hace un rato, Echeverría, que tiene un hijo acá de nacionalidad boliviana y que eso lo naturaliza de por sí, también tendrían que poner en papel, ¿no? Claro, porque recordemos que esto es por votación, y yo creo que el 70% de los clubes mínimamente cuenta con una gran cantidad de extranjeros, y cosa que no va a votar, digamos, a favor. Yo prácticamente diría el 100%, porque todos los clubes siempre han pensado en los naturalizados. Calculo que sí. Vamos al siguiente, el siguiente refuerzo, que ya está confirmado en Bilzer Man, no oficializado por el club, falta nada más la firma, tanto el club como el jugador ya han llegado a un acuerdo, el club lo quiere, el jugador quiere volver a Cochabamba, él siempre ha mostrado su cariño por la gente. Cuando poníamos en la página y en la mía, me escribieron y me decían, no, pero él es el que ha abandonado el barco cuando todo. No. Cuando en realidad me parece que es uno de los pocos que ha denunciado y se ha animado a denunciar, y es parte también de lo que luego viene. Y hasta él creó la frase famosa que utilizó Bilzer Man, ¿no? Exactamente. Tiene 33 años, 1,83, parece mayor Santiago Echeverría. Por la barba. No, lo ves de 33, no, 45, así. Es menor que yo, imagínate. ¿Cuántos años? ¿Es menor que vos? 35 años, tengo claro. 40. 41. 41. Yo, 40. Tú eres mayor. Mayor que va a subir un poquito. 1,83 de altura, yo creo que este dato no está bien, porque lo veo más alto, Echeverría. 1,86 debe estar. Yo también considero que algo así. 1,86. Porque es alto. Es muy alto. Este es el dato que dice su ficha en internet. Entonces, por eso te digo, a mí me parece que puede ser un poquito más grande. A veces en las mañanas es 1,86, pero durante el día 1,83. Yo no entiendo de dónde se acaba eso Javi, pero bueno. Tal vez más flaco, no más grande. Él ha jugado en equipos importantes, como Talleres de Argentina, Boca Juniors, Almirante Brown, Brown de Androge, Huracán, Mineros de Zacatecas en México, pasó a Medellín, tuvo un problema con un tema legal, por así decirlo, estuvo fuera del fútbol por un tiempo, volvió a Talleres de Argentina, volvió a Brown de Androge, ahí es donde llega Vilcermán, se va a Guavirá, y ahora retorna al equipo aviador. Vamos a la siguiente ficha, por favor. En este caso hablamos de Widen Saucedo. A este la verdad que yo no lo tenía en el radar. Yo creo que nadie. La verdad que no lo tenía. Cuando me pusieron el nombre, que era posible, yo, ¿dónde he jugado? No, no, no. Yo lo conozco, lo que no tenía en el radar es que Vilcermán estaba en negociaciones con él. Pero, a ver, el último año, tú lo tienes habiendo jugado de titular, por ejemplo. No, de titular, pero ha jugado bastante en Nacional con Robato, principalmente con Robato, más que con Maxi, con Copito, perdón. Entonces, ha jugado en Nacional, es su último equipo, ha estado en Royal, ha estado en Oriente, ha estado en Destroyers, tiene 26 años, 1'71, lateral derecho. Dicen que juega de central, me dijeron, yo hasta donde esté solamente lateral, porque no está un poco alto, chiquitito, pero rápido, trepador. Este es un, a ver, ¿qué siento? Que Cristian Díaz, con lo que está armando, le da la alternativa para poder jugar con línea de tres, con unos nombres, y con línea de cuatro, con otros nombres, con línea de cuatro, seguramente jugaría Francisco Rodríguez, seguramente jugaría Widen Saucedo, estaría probablemente Julián, y quizá, ponle ahí, si quieres, Echeverría, ponle Kiaty, o si tienes que defenderte más, pones una línea de cinco, lo vas a tener a Julián de último, lo puedes tener a Kiaty, lo puedes tener a Echeverría, lo puedes tener a González, al izquierdo, o puedes tener a Máñez. Muchas más opciones. Claro. Para defensa, además, a Robson, incluso lo puedes poner como central en algún momento de emergencia. No creo ya. Está dado ahí. Claro, lo que pasa es que ahora ya... Ya tienes reemplazos, pero ahorita Robson Dos Santos, yo creo que se mantiene en la posición. Pero este año, este año tenía la necesidad de meter a un central como sea, y no lo metías a Robson. Claro, a él no, porque no tenías lateral derecho. Tenías, porque tenías a Juárez. Era un plantel tan corto que hasta lo metías al arco, a Robson. Claro, al final, ¿por qué? ¿Por qué lo hacías retrasar a Jonathan Machado? Porque Robson no tenía reemplazante como lateral. En realidad, yo creo que Jonathan Machado se ha adecuado más al puesto central que Robson para los, Cristian Díaz y demás. Te digo que es una alternativa, él ha jugado, incluso lo ha hecho muy bien de volante. Claro, no era la primera opción, no era la primera opción. Era alternativa. Es menos alternativa. Exacto, porque ya hay reemplazantes naturales ahí. Y además que incluso lo tienes, si pasa algo con los cuatro, lo tienes de pronto a Jonathan Machado que va a jugar al medio este año, que es un volante que juega muy bien de central. Y aparte, vas a ordenar un poco la casa si quieres, porque ya vas colocando a cada jugador a su oficio nomás, porque si bien es alternativa, pero ante la necesidad no tenías de otras, ¿no? A Marvin Bejarano también lo puede ser. Rudy Cardoso de lateral, por ejemplo, no veo. Eso ya no va a haber. ¿Pierro ante la necesidad? No sé si no va a haber, pero puede ser. A ver, vamos a la siguiente placa. Él es Marvin Bejarano, tiene 35 años, un experimentado central, en realidad es lateral, que también ha jugado de central. Tiene los clubes, ¿dónde ha estado? Unión Central, él es tarijeño, el Chapaco ya ha dejado la opción de volver a su tierra a jugar en Tomayapo, porque la otra opción fuerte era de Tomayapo, ha preferido Bilster y ahora va a jugar en Bilsterman con Christian Díaz que lo tuvo en Royal Party, ahí van a ver sus equipos, unión central, Ude Sucre, fue campeón en el 2008 con el Universitario Sucre y pasó a Oriente Petrolero después del gran año que hizo, para mí en esa época era el mejor lateral izquierdo que había, en esa época digo, porque además jugó en la selección, se lo llevaron a Polonia, jugó en el Wisla Cracovia, mira que bien lo digo, y luego volvió a Oriente Petrolero, ya en el Tigre estuvo un montón de tiempo jugando en un muy buen nivel, fue campeón en el 2016 y a partir de eso obviamente el declive digamos de su carrera no fue lo que estuvo como estuvo en Europa, pero es un jugador que siempre te ha aportado en rollo, creo que tuvo puntos altos y ahora llega Bilster a reforzar una zona, porque es importante por la experiencia, porque es multipacético, porque es zurdo, Bilster no tenía zurdos y ahora laterales izquierdos y ahora en Bolivia solamente con Francisco Rodríguez no lo iba a alcanzar. Claro, y en Bolivia igual la necesidad de tener laterales zurdos es algo que Bilster más. No creo que, no lo veo trepando tanto como antes, porque de hecho por eso también juega más de central ahora, vine de tres. Exactamente, pero te da mucha garantía en la defensa, en la zona defensiva, es un jugador que se ha reconvertido, como dice Gabo, antes iba mucho, mucho, era un lateral de esos que se proyectaba todo el tiempo y le costaba volver. Con el tiempo ahora es más, más de garantías de marca, entonces es algo que también le puede ayudar y aportar mucho a Bilster. Creo que ese es el proceso que siguen algunos jugadores a medida que van. A medida que va pasando el tiempo, la edad, la experiencia también, van pasando ese proceso. Claro.